Dios te bendiga un día más. Quiero terminar hoy este capítulo 8 de Juan y lo vamos a hacer retomando y reforzando la última pregunta que estaban haciendo los judíos en el versículo 53. ¿Quién te haces a ti mismo? O como dice la reina Valera actualizada, ¿quién pretendes ser? Y Jesús responde, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. Y no se nos dice cómo lo hizo. El hecho es que él no había venido para ser apedreado. La copa que él tenía que beber de mano del padre era bastante más pesada y bastante más abarga que morir un día apedreado de golpe en el templo. Había piedras en el templo. El historiador Josefo nos cuenta que era una zona en constante reconstrucción y que hubo más de una lapidación allí, en la zona del templo. Pero en esta ocasión no sucedió. Y Jesús no usó poderes paralizadores contra ellos. Él no había venido a ser el superhéroe, sino había venido a morir por ellos. Pero no era su tiempo. Y es lógico, le querían matar. Porque lo que Jesús les dice es para ellos una blasfemia. Es la bomba. Y todo lo que tenemos que decir de Jesús es la bomba. Porque estamos diciéndole a la gente. No pretendamos que la gente acoja este mensaje como la cosa más natural. Aquí solo hay dos alternativas. O lo aceptan o lo rechazan, pero visceralmente queriendo apedrearlo. Y querrán apedrearte o querrán apedrear la idea de Jesús. Querrán quitarla de en medio. No podrán escucharla porque no son hijos de Dios. Es normal. No te desanimes por ello. Porque en realidad aquí está la pregunta cósmica. La pregunta alrededor de la cual gira absolutamente todo. Jesús habla de inmortalidad. Él dice... Y no habla de su propia inmortalidad. Habla de la inmortalidad de los que creen en él. Y la pregunta es de lo más relevante. Pero ¿tú quién eres? ¿Quién pretende ser? ¿Quién te has creído que eres? Y Jesús vuelve a resolverlo con dos palabras mágicas para ellos. Yo soy. Les suenan a Yahvé, al Antiguo Testamento. Claro, lo quieren apedrear. No pueden con ello. Pero esa es la realidad. Jesús es Dios. Y estamos llevando un mensaje que es mayor que la bomba atómica. Estamos hablando de inmortalidad eterna. De la tremenda esperanza que solo es posible por una persona. La respuesta a todas nuestras preguntas es una persona. El gran yo soy. El creador. ¿Te imaginas el que creó todo en su mano? Así el universo con un soplido y después lo atraviesa y viene a nosotros en persona. ¿Quién es este señor? ¿Es el gran creador? ¿El gran yo soy? No esperemos que lo acojan con gran alegría o que no haya hostilidad. Vivimos en un mundo cada vez más hostil. No nos sorprendamos. Es lo que nos ha tocado vivir, pero esa es la gran comisión que tenemos. Estamos llevando el mensaje más glorioso. Satanás tratará de luchar contra ello con todo. No te desanimes. Estás predicando al gran yo soy. ¿De quién hablamos? No es lo mismo si la gente acepta a Mahoma, a Alá, al Dalai Lama, a Confucio o a Buda. No estamos hablando de un hombre ni de una filosofía. Hablamos del gran yo soy. Nada más importante para ti y para mí y para este mundo. Que el mensaje de salvación llegue a ellos. Brilla por Jesús. Y que Dios te bendiga.